Muy buenas tardes a todos ahí, los que nos están escuchando. Laura, Alberto, ¿cuánto es eso, Nacho? La señora Karina Pechico, ¡muy feliz cumpleaños! ¡No llovió! Laura tenía razón. La lluvia se fue corriendo, 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 viene mañana, así que pasamos un lindo fin de semana. Igual me gusta mucho su carrera, como la voz particular que tiene, no es solamente los físicos, siempre lo voy a decir, lo voy a repetir, no es solo los físicos, sino es el tarantógrafo. Así que ¿por qué no? Vengan, los esperamos. Zumba. Muy bien. ¡Uy, cómo estamos! ¡Uy, cómo nos vinimos! ¡Uy, cómo estamos! Se ve que se recuperó muy bien, ¿eh? ¡Eso, muy bien la tarea! Y el primero es ahora, el primero es ahora esta semana, así que me comprometo a traerles algo rico para la tarde del lunes que viene. ¡Perfecto! A ver, Enzo, elegí... Ya está grabado, ya está grabado. Pero yo cumplo. Ya se grabó. ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Todos cantando! A ver las palitas arriba. En los cumples, feliz, 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 feliz. Con todos los otros oyentes, compartir este día tan especial. En los cumples, feliz, 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 feliz. En los cumples, feliz. ¡Muy bien! Gracias. Así nos vamos, festejando el cumple de Karin. Nos vemos el próximo lunes. ¡Chau! Sí, hasta el próximo lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!